Benicassim tiene un clima fantástico, lo que la convierte en un destino ideal prácticamente todo el año. Pero también tiene historia, fiestas y tradiciones. Benicassim es un municipio situado en la costa de la provincia de Castellón, en la comunidad valenciana, donde podremos conocer diversos lugares históricos y realizar múltiples actividades. Benicassim es un municipio situado en la provincia de Castellón y en un entorno privilegiado, bañado entre el mar Mediterráneo y al abrigo de lo que es el paraje natural más extenso de la comunidad valenciana, que es el paraje natural del Deser de Les Palmes, lo cual le configura a Benicassim un microclima durante todo el año y destino turístico de preferencia desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde gracias al trazado del ferrocarril que unía Valencia entre Tarragona, el ingeniero que estaba desarrollando aquellas obras de aquella infraestructura tan importante, fijó su mirada en Benicassim y su señora, doña Pilar Coloma, quiso que le construyera una villa. Aquella villa de estilo modernista fue la primera de las 52 villas que hoy por hoy alberga nuestra ruta de las villas, nuestro principal paseo marítimo y es el que allí, en aquellas villas modernistas, los primeros turistas eligieron Benicassim como destino turístico. Ahí nace nuestro principal recurso que es el turismo y del que se basa la economía en nuestro municipio. Como digo, nuestro microclima es lo que le confiere sol durante los 365 días al año y aunque el municipio solo cuente con un censo de 18.000 habitantes, los meses de verano quintuplica su población, llegando a ser, como digo, turismo preferente, no solo en la comunidad valenciana, sino también para todo el país y también tenemos muchísima afluencia de público británico, de público francés y sobre todo también del público del norte de Europa que está encontrando en los últimos años en Benicassim un lugar idóneo donde pasar los inviernos gracias a las bondades del clima. La Benicassim de Lepoc es un acontecimiento que se realiza en Benicassim la primera semana de septiembre, este año será su décima edición y su origen lo tiene a raíz de que un ingeniero de ferrocarril le trasladaron a Benicassim en los años 20 para realizar obras en el municipio y quedó enamorado de la bahía de Benicassim, con lo cual convenció a su esposa Pilar Coloma para que parte de su dote la destinara a construir una villa y a raíz de ahí todas las familias burguesas de Valencia, de Madrid y de Castellón vinieron a emular esta actitud y se convirtió así en un paseo marítimo hoy en día de 51 villas catalogadas donde la burguesía pasaba sus veranos y también gracias al clima y a las excelentes virtudes de los baños de mar. Bueno, Benicassim, aparte de ser un destino turístico cuyo principal producto turístico es el sol y playa, en Benicassim lo que hemos querido ha sido diferenciarnos de otros destinos turísticos de la provincia de Castellón y hemos conseguido tejer una cantidad de actividades de oferta lúdica y de experiencias que el propio visitante cuando llega a nuestro destino vive de forma muy intensa. En el 2011 creamos nuestra marca propia, Benicassim Ciudad de Festivales, que es ese elemento diferenciador que también nos confiere un protagonismo especial durante los meses de verano miles y miles de jóvenes llegan a Benicassim atraídos por la música pero después regresan por el corazón de haber conocido una ciudad abierta, una ciudad hospitalaria y ello también nos marca ese punto de diferencia que queremos dentro de un mundo tan globalizado como el que vivimos. A través de los festivales de música hemos conseguido ser ciudad de festivales, albergamos 14 festivales de música, también de danza y de artes escénicas, con lo cual vivir Benicassim es vivir una experiencia continua de dinamización que es lo que contribuye a que un municipio como Benicassim, más allá de los meses de verano, pues pueda tener una fuerza estable durante todo el año y contribuye en todos estos eventos a ser ese elemento desestacionalizador que buscamos todos los destinos. Podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales Turismo Benicassim tanto en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest y también a través de nuestra página web turismo.benicassim.es ¡Os esperamos!